Señor, abre mis labios. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Venid, aclamemos al Señor! Demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, acalmándolo con cantos. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Villarón ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Así que conuanos al Espíritu Santo y al pestil! ¡Aleluya! que esplandece, que es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los hombres de Sismos creyeron su palabra, la noche de los hombres fue la vida de Dios. El Hijo volvería calmando su esperanza, más fuerte que la muerte fue su infinito amor. De la luz y despedecida, duelo y gimió la tierra, de lágrimas y sangres, su humanidad vivió. Dejado amor y muerte, perdieron su suerte, en Cristo siempre vivió su esposo, nuestro corazón. Llegó a sus rebeldes en los valles y marias, los pájaros y flores, su canto y su color, celebran con los hombres de la guerra primaria, del día y la victoria que el Señor actuó. Que es libertad y salto, buscante por sus pobres, que guardas en tu digno y en tu salvación. Tu Espíritu divino nos llena de sus dones, los hombres y los pueblos se abren a tu amor. Amén. Mis palabras son espíritu y vida. Aleluya. Dios. Leí ojo de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus bienes. Saldí grito, sálvame, incumplire tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando su progresión. Que escuche mi oloso y tu misericordia, con tus planteamientos, tu adepidá. Ya se acercan mis ínimos de seguidores, que están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo que múltiples tus preceptos, los mandaste para siempre. Gloria al Padre y Amigo, vida y Espíritu Santo. Como el principio, la hora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mis palabras son Espíritu y Vida, aleluya. Edificaste, Señor. Montemplar y orantar en tu monte santo, aleluya. Dios de los Padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste en todas las cosas. Y en tu sabiduría formarse al hombre, para que no me das de su nombre, nos crea tu hogar. Y para que rindiese el mundo con santidad y justicia, y luego nace con rectitud de corazón. Amén. 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 que me asista en mis trabajos, y venga yo a saberlo en mis tratos. Por que ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su espeldo. Gloria a Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que verídicas del Señor, con el plurio altar y tu monte santo, aleluya. Yo soy el camino, y la verdad y la vida, aleluya. Gloria a Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en el principio, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Yo soy el camino, y la verdad y la vida, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte, somos del Señor. Para esto murió Cristo, y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Y si sabemos que tú eres el santo de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 El perdón de sus pecados El perdón de sus pecados El perdón de sus pecados ¡Aleluya! El perdón de sus pecados 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 Goza y alegrate, Virgen María, aleluya Oremos Dios nuestro que con la resurrección de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Has alegrado al mundo Concédenos por la intercesión de su Madre La Virgen María Obtener el gozo de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén La Virgen María 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 La Virgen donnés La Virgen María La Virgen María Amén. 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 Y de eterno misericordia a ellos, conduce a su pueblo por la historia. Y de eterno misericordia a ellos, perdona y acoge a sus hijos. Y de eterno misericordia a ellos, misericordia a ellos. Demos gracias al Hijo Luz del Mundo. Y de eterno misericordia a ellos, que nos ha amado con un corazón de carne. Y de eterno misericordia a ellos, lo que de él recibimos a él se lo ofrecemos. Y de eterno misericordia a ellos, que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. Hijo Luz del Mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial en esta santa misa a los peregrinos de asientos para autobuses a Maya. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias, y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También nos unimos a todos aquellos hermanos a que a través de ESNE Radio El Sembrador, desde California y El Bajío, se unen a nuestra alabanza y acción de gracias, pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe. Oremos de un modo especial en este día, en que su santidad, el Papa Benedicto XVI, que aún vive, cumple la edad de 89 años. Ha servido a la iglesia con mucha fuerza, ha dado precisamente pautas para que cada uno de todos los cristianos podamos seguir a Cristo. Ahora en el reposo, ¿verdad? Desde allí sigue orando por nosotros, aunque ya no sea el Papa reinante. Le pedimos al Señor que le bendiga, que le fortalezca, que en su ancianidad le conceda sobre todo esa paz interior que Él mismo está buscando. Hermanos, en este tiempo en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre, para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso, antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón por ellos. Tú que resucitaste lleno de gloria. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María. Concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la vocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Amén por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón, que lo vieron, se convirtieron al Señor. Había en Jafa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, aleluya. Como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, aleluya. Como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, aleluya. Como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, aleluya. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava Te ofreceré con gratitud un sacrificio, e invocaré tu nombre Honore, pagare al Señor, todo el bien que me ha hecho, aleluya Aleluya, 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 aleluya Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús Dijeron al oír sus palabras Este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? Pero, dándose cuenta a Jesús de que sus discípulos murmuraban Les dijo Esto los escandaliza ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida La carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían Y quién lo habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás Y ya no querían andar con Él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos Que Tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor No te agradeces, Señor Jesús No te agradeces, Señor Jesús A pesar de las persecuciones La iglesia de Cristo debe seguir confiando en el Señor Y continuar con la fidelidad a la buena noticia A todos los pueblos Los rasgos del poder con que Pedro anuncia el Evangelio Nos hace ver Que es el Espíritu Santo El que hace de la iglesia Una continuación en la historia De la obra iniciada por Cristo Así el Señor cumple su promesa De estar con nosotros Todos los días Hasta el final del tiempo Reflexionemos Si quienes creemos en Cristo Y vivimos unidos a Él Mediante la fe y el bautismo Participamos de su vida Y de su espíritu Pasamos haciendo el bien Como el Señor lo hizo Mientras estuvo entre nosotros físicamente Demosle amplia cabida en nosotros Al Señor y a su espíritu Pues la obra de salvación No es obra de los hombres Que viven en comunidad Sino la obra del mismo Dios Que a través del tiempo Actúa mediante su iglesia Que somos nosotros En favor de toda la humanidad Hoy acabamos de leer en el Evangelio El discurso de Jesús Sobre el pan de vida Que es el mismo Que se dará a nosotros Como alimento para nuestra vida cristiana Para algunos Su lenguaje Es demasiado duro Incomprensible Para su mentalidad Cerrada A la palabra salvadora Del Señor Y San Juan dice Con cierta tristeza Que desde entonces Muchos de sus discípulos Se volvieron atrás Y ya no andaban con Él Y Él mismo Nos da una pista Para entender La actitud de esas personas No creían No estaban dispuestas A aceptar Las enseñanzas de Jesús Frecuentemente Incomprensibles Para ellos Por otro lado Vemos la reacción De los apóstoles Representada En la respuesta De Pedro Señor ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras De vida eterna Y nosotros creemos Que tú eres El Santo de Dios No es que los doce Sean más listos Más inteligentes Que los otros Ni tampoco Más buenos Ni quizás Más expertos En la Biblia Lo que sí son Es más sencillos Más confiados Más abiertos Al Espíritu Más dóciles San Agustín Lo expresa así No dejan huella En el alma Las buenas costumbres Sino los buenos amores Esto es En verdad El amor Obedecer Y creer A quien se ama A la luz De este evangelio Nos podemos Preguntar ¿Dónde tengo Puesto mi amor? ¿Qué fe Y qué obediencia Tengo en el Señor Y en lo que su iglesia Enseña? ¿Qué docilidad Sencillez Y confianza Vivo Con las cosas De Dios? Ser discípulo De Jesús No es sólo Acudir a Él Para recibir El pan pasajero El pan que perece Y que no puede Dar vida eterna Ser discípulo De Jesús Es encontrar En Él Palabras Que son Espíritu Y vida ¿A quién iremos? Tú tienes Palabras De vida eterna Y nosotros Creemos Y sabemos Que tú eres El santo De Dios Parece imposible Que un simple Mortal Entre en comunión De vida Con Dios Pero lo que Para los hombres Es imposible Es posible Para Dios Por eso No nosotros Somos los que Decidimos Pertenecer a Cristo Y mediante Él Entrar en comunión De vida Con Dios Es Dios Padre Como el mismo Jesús nos lo ha dicho Quien toma Esta decisión De entregarnos A Cristo Para que se lleve A fe Efecto La alianza Nueva y eterna Es Jesús El que nos acepta Como el Esposo Acepta a la esposa Es el Espíritu Santo Que nos santifica Con la obra Redentora De Jesús Y nos hace Santos Como Dios Es santo A nosotros Solo corresponde El pronunciar Nuestro sí Comprometido Y lleno de fe A la voluntad Salvadora De Dios Para que Él Haga su obra En nosotros Y tengamos así Vida eterna Esta Eucaristía En la que estamos Participando aquí En la casita sagrada De Santa María De Guadalupe Aquí en el Tepeyac Es nuestro lugar De encuentro Con el Dios De la vida Mediante su cuerpo Y su sangre Somos alimentados Para disfrutar La vida eterna Hermanas y hermanos No podemos llegar aquí Sino con un verdadero Espíritu de fe Esto es lo que siempre Exige el Señor Para que se lleve A cabo en nosotros La obra de Dios Su palabra Ha de calar Hasta lo más hondo De nuestro ser Nosotros Escuchando La confidelidad Hemos de decidir Cuál será Nuestra respuesta Al requerimiento De Dios No olvidemos Que para poder Seguir al Señor Todos tenemos Pretextos Para no hacerlo Todos tenemos Argumentos Para no comprometernos Pero Si decidimos Seguir al Señor Y ser signo De vida Y no de muerte Entonces Estamos preparados Para sentarnos Al banquete Pascual Y no solo Para entrar En intimidad Personal Con el Señor Sino para que Él En verdad Sea fuerza Para cada uno Y podamos Proclamar su nombre Con valentía Y poder En los diversos Ambientes En que se desarrolle Nuestra vida Cumplir La voluntad De Dios Quienes solo Vienen a la Eucaristía Como espectadores Sin querer Aceptar El compromiso De entregar Su vida Por los demás Como Cristo La ha dado Por nosotros Manifiesta Que aun cuando Aparenta Estar Con gran Devoción Finalmente No tienen Asentada Su fe En Cristo Quienes aparentan Participar De la Eucaristía Pero después Vuelven Al ambiente Familiar Laboral Estudiantil O a cualquier otro En que se desarrolle Su vida Y viven Oprimiendo Destruyendo O tratando Injustamente A su prójimo No son unos Descreídos Sino unos Hipócritas Que han traicionado Su fe Jesús espera De quienes Lo buscamos Como el pan De vida Que seamos eso Pan de vida Para nuestro Prójimo Por eso Debemos Preguntarnos Acerca De lo que Realmente Significa El Señor Para nosotros Y comprometernos A ser un signo Creíble Para nuestro Prójimo Y no gente Que solo Aparente Lo que no Quiere ser En verdad Podemos Confesar Nuestra fe En Él Diciendo Junto con Simón Pedro Señor A quien Iremos Tú tienes Palabras De vida Eterna Y nosotros Creemos Y sabemos Que tú Eres El santo De Dios Dios Que es Padre Misericordioso Nos conceda Por intercesión De nuestra Santísima Madre De Guadalupe Y la de todos Los santos Y beatos Cuya memoria Hoy estamos Celebrando La gracia De no Traicionar Nuestra fe Ni con Nuestras Palabras Ni con Nuestras Actitudes Y obras Antes Al contrario Que alimentados Por Cristo Hechos Uno Con Él Mediante La comunión Confesemos Con todo Nuestro ser Que el Santo De Dios Habitando En nosotros Hará por Nosotros Grandes Maravillas En toda La tierra De generación En generación Que así Sea Imitemos Hermanos El ejemplo De la Comunidad Apostólica Que ponía En comunión Todos sus Bienes Y con un Solo corazón Y una Sola alma Oremos Los unos Por los Otros Al Señor Y digamos Confiadamente Dador De la Vida Escúchanos Dador De la Vida Escúchanos Por los Monjes Y monjas De Oriente Y de Occidente Por todos Los que Se han Consagrado A la Oración Y a la Contemplación Para que sean Plenamente Fieles A su Vocación Y su Experiencia De Dios Ilumine La fe De los Demás Cristianos Oremos Dador De la Vida Escúchanos Por cuanto Se Esfuerzan Por encontrar El sentido De la Propia Vida Para que No Desfallezcan En su Esfuerzo Y descubran La presencia De Dios En el Mundo Y en Sus Acontecimientos Oremos Oremos Dador De la Vida Escúchanos Por los Que Ven Cercano El Día De Su Muerte Y Por los Agonizantes Para que La Gloria De Cristo Resucitado Les De Valor Y Pase En Su Tránsito Oremos Oremos Dador De La Vida Escúchanos Por los Niños De Nuestra Arquidiócesis Que En Estos Días Han Hecho O Harán La Primera Comunión Para que Se Abran Progresivamente A La Fe Cristiana Que Renovarán Y Penetre En El Sentido De Los Sacramentos Que Empezarán A Recibir Oremos Dador De La Vida Escúchanos Por Nuestros Hermanos Peregrinos De Asientos Para Autobuses Amaya Oremos Dador De La Vida Escúchanos Por Los Radio Escuchas De Esne Radio El Sembrador De California Oremos Dador De La Vida Escúchanos Para Que El Señor Asista Con Su Gracia Al Papa Benedicto Dieciséis Le Conforte En Estos Años De Su Vida Y Le De La Fortaleza De Seguir Confesando Y Proclamando La Fe En Jesucristo Oremos Dios Nuestro Que Llenas El Mundo De Alegría Con La Celebración De Las Fiestas De La Resurrección De Tu Hijo Por Intercesión De Santa María De Guadalupe Concédenos Abundantemente Los Bienes Que Hoy Te Hemos Pedido En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Que Vive Y Reina Inmortal Y Glorioso Por Los Siglos De Los Siglos Sonido 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 Por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Aceptar nuestras dones, que llevamos a faltar, son tuyo, Señor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Madre, te ofrecemos, por la hostia, nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Amén. 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 En verdad es justo y necesario es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Con él, que ha vencido a la muerte, nosotros invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe Oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua Anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad A fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita Empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo Por eso, alegres por la resurrección del Redentor Y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 Santo es el gloria de tu universo Llemos de sangre en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana Seri en el cielo Bendito el que viene El nombre de nuestro Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, en la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Jesucristo resucitado, dense fraternalmente la paz. En el Espíritu de Jesucristo resucitando, ¡ neutronul La piedad de vosotros, por el oro de Dios, bendita es el pecado del mundo, la nuestra paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Nosotros hemos querido, en tu herencia, el rincón de Dios. Señor, aquí le dimos, tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos querido, en tu herencia, el cual es Dios. Soy el campeón para la vida entregar, el que viene a mí no tendrá fe. El que viene a mí no tendrá fe, así da la luz, Jesús. Señor, aquí le dimos, tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos querido, en tu herencia, el rincón de Dios. Amén. 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 El Padre gritaba al verdadero, porque el Padre dio a través del cielo, y da la vida al mundo. Señor, aquí en ríemos, no tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que puedes ser victor de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es nada más en mi voluntad, si no la voluntad de mi Padre, es dar al mundo la vida. Señor, aquí en ríemos, tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el libro de Dios. Oremos. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, Concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo, y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 a anunciar la alegría del Señor resucitado pueden ir en paz demos gracias a Dios que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares aleluya, aleluya legir a cieli letale, letale aleluya, aleluya aleluya, aleluya legir a cieli letale, letale aleluya, aleluya ora pronomis pronomis eu ora pronomis pronomis eu aleluya 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 legir a cieli letale, letale aleluya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.